De la fiesta a los campos chilenos, un rodeo es lo mejor, saliendo para los corrales, contentos que suprimos, ahí van los guasos con su animal, cruciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran quintal, cruciendo mantas tan lindas como las quintas de un gran quintal. Hemos tenido un excelente rodeo con colleras que han venido de toda la región y de fuera de la región, estamos muy contentos, hemos tenido un excelente ganado, el tiempo nos ha acompañado mucho, así que, bueno, en la final la Serie Campeones se va a correr hoy día a las 16 horas, a las 15 horas tenemos el movimiento de la rienda, y esperemos que el tiempo nos siga acompañando y que salga todo bien. Eso, y felices de estar insertos en las actividades de nuestro Universal. Las fondas y las ramadas invitan a remoler Con centos, vasos de ponche y chinas que bailan bien Ahí van patrones, empleados y peones, Y si se le pasa a la yegua fortuna, mejor que la saco con la codona. Y si se le pasa a la yegua fortuna, mejor que la saco con la codona.